Allá voy, contra viento y marea Otra vez, una misma pelea Ni siquiera sé si vale la pena Pero tengo ganas de probar Si la suerte me va a acompañar De una puta vez o si es un mito más Acá estoy, me agarras despeinado Vientos son, mis tesoros guardados Una flor, un buen vino picado Un saquito de té El que está causado un impuesto de amor El que siempre estuve exento hasta hoy Y aunque sé que puedo estar sin vos El hincha de Huracán te puedo asegurar que es un hincha de barrio De un club de barrio Y lo lleva muy adentro, lo hincha de Huracán Lo lleva con un sentimiento Fanático Familiar Pasional Pasional No es que vengo ahora porque Huracán te en la copa Lo sigo, lo he seguido en la B He viajado al interior del país Y es algo inexplicable, digamos No tiene explicación Es muy enérgico Es imposible Cuando no se te da un resultado Se lo demuestra el jugador en el momento El hincha de Huracán es de corazón Es de los huesos El esto Todo cuesta más Y bueno, así todo Soportar las pálidas Pero bueno, me parece que en este momento Ahora cuando vienen las buenas Se disfruta más también Un hincha apasionado Un hincha de Huracán Que está siempre, pase lo que pase Pasional Fiel Parrial Acompañando siempre En lo que se pueda Así que bueno Y esperanzados Siempre tenemos Una esperanza de estar en los primeros planos El hincha de Huracán es un nostalgia Está abrazado un tanto, ¿no? Se les ha pasado muy mal Y se ha tenido que conformar generalmente con poco Más allá que particularmente yo recuerdo Equipos de Huracán Que han tenido figuras excepcionales Que fueron figuras excepcionales en el fútbol argentino Si Racing consiguió campeonatos Con jugadores aquí Habían brillado En Huracán Es ciclotímico Es exitista Es fiel Viene de un lugar muy particular Mayoritariamente Que es el sur de la ciudad de Buenos Aires Un sur de la ciudad de Buenos Aires Que todavía escucha tango Que todavía saca la silla a la puerta Que todavía saluda al vecino Y me parece que eso tiene que ver con Huracán Huracán es el club de barrio más grande del mundo Y el hincha de Huracán responde a esa lógica Hubo un equipo de gloria Que lo marcó para siempre Que fue el del 73 Y quedó muy pegado en esa historia Y después lo que vino después del 73 No fue bueno No pudo referendar eso Pero el hincha de Huracán se quedó muy agarrado A aquella historia Y entonces eso lo marcó para siempre El hincha de Huracán es muy apasionado Es una gente muy linda Que enseguida te hace tratar Si el equipo está cuando viene Estás cuando mal Es muy expresiva Por ahí uno no sabe No tiene las dimensiones del hincha de Huracán Viendo lo de afuera Pero después cuando uno le toca vivirla adentro Realmente ves muchas cosas Realmente el apoyo y el aguante que tiene la gente de Huracán Es una verdad que me sorprendió mucho Todos los hinchas del fútbol argentino son pasionales Pero me parece que el hincha de Huracán es un hincha muy golpeado Es un hincha que siendo un equipo grande De la historia del fútbol argentino Vivió momentos muy duros Y le pasó que tuvo momentos de ilusión De ilusionarse Y en ese momento En esa hora de Bueno, nos solucionamos Vamos a florecer nuevamente Le dieron cachetazos tremendos Hay muchos hinchas que se hacen Justamente simpatizantes de algunas instituciones Por los logros Por los campeonatos Y los pibes que tienen 30 y 40 años No los vieron a campeón hasta el año pasado Por eso yo creo que hay un lazo sanguíneo Y un lazo familiar Que seguramente se trasladó de generación en generación Y que posibilitó que a pesar de todas las cosas Pensando a un tío que tiene 30 y 40 años Sufrí cuatro descenso